¡Suscríbete al canal! 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 Por acá vienen más Ok Modificación máxima Voy por él y que me den Uy, 35, ¿eh? Uy Eres mío Y no me jodas Bueno, tercer lugar, chicos No estuvo tan mal Bueno Se me hace que voy a poner otra partida Ne, ne, ne No sé No sé Vamos a ver cuántos maté La partida pasada la gané Lo hubiera grabado Fuck Ahí estamos Saber cuántos puntos Y ya pasamos de rango, creo ¿Sí? Ahí estamos, 118 Y bueno, espero que os haya gustado el video Gracias por ver el subtart Comentar, suscribirse y votar Y nos vemos la próxima Miren Oh, 11 a 9 Bueno, no estuvo tan mal Bueno, la próxima partida también será un rey decidió Y bueno, nos vemos la próxima Adiós I think you and my friends can hang out On the weekend I think you and – ¡Suscríbete al canal!